Grupo Cero Televisión Sí, hay mucho brillo en los ojos ¿Será porque ha salido el tercer número de la revista? Ah, sí, que ha salido el tercer número de la revista, con Enrique Molina y Norma Menaza Dentro de poco presentamos el mes de diciembre presentamos la revista que nos tocará escribir a cada una algo para presentar la revista Así, para decir algo de lo que nos ha pasado Estamos Elena, estamos en número cuánto de este programa, ¿te acuerdas? Pues no lo he chiteado, pero es posible que sea el 40 Estamos cerca, o es el 40 o estamos cerca Cuarentonas ya Bien, ¿de qué vemos hoy? ¿Qué vamos a hacer? Así que estamos, sorpresa, sorpresa No, ya lo saben, lo has visto en el título Entonces vamos a ver a Rimbaud Sí, así es A Arthur, Arthur Rimbaud Arthur Rimbaud Es un nombre muy bonito Es un nombre muy bonito Arturo Rimbaud Arturo Rimbaud Y Clemence Lunis Lo vamos a pronunciar en castellano Como artista invitada Es que ayer presentábamos su tercer libro Y la presentación, pues hizo un repaso de su currículum Artístico Y llegaron a decir que eras Una continuadora del renacimiento Una mujer del renacimiento Por su actividad polifacética Bueno, lo que propone el Grupo Cero Claro ¿No? Que es una propuesta del Grupo Cero Es que, sí, está genial Está genial Jugar un poco con todo Muy bien Entonces Vamos a ello A ver, Rimbaud Nos encontramos ante un poeta Que podríamos calificar de singular Su corta vida 1954 1991 No tiene sosiego 1850 1850 1854 Perdón Empezamos de nuevo Nos encontramos ante un poeta Que podríamos calificar de singular Su corta vida 1854 1891 No tiene sosiego Jean-Nicolas Arthur Rimbaud Nace en Charleville Un pueblo próximo a la frontera con Bélgica El 20 de octubre de 1954 Su padre, Frédéric Capitán de infantería Participó en la Legión de Honor En la lucha con Argelia Y su madre, Vitaly Cui Hija de una familia De pequeños terratenientes de la zona Tiene un hermano mayor Frédéric Y dos hermanas más pequeñas Vitaly e Isabel Una quinta hija Murió precozmente Sus padres Se separan antes de nacer La última hija Cuando Arthur tenía seis años Su madre al cuidado De los cuatro hijos Se declaró viuda Y tuvo dificultades Para mantenerlos Por lo que se trasladan A vivir a un barrio obrero Llamado por la escritura Desde muy corta edad A sus nueve años Escribe sus primeras prosas Toma la primera comunión En 1864 Su madre Era muy religiosa Y muy estricta Con la educación de sus hijos Los recogía a la salida del colegio Y no les dejaba alternar Con otras gentes A los once años Ingresa en el Instituto de Charleville Destacando pronto Como uno de sus más brillantes alumnos Fue uno de los mejores Y más prometedores estudiantes Considerado siempre Como un modelo Por los profesores del centro Y obtuvo casi todos los premios En los exámenes finales Siendo el más joven de la clase En esta época Escribe varios poemas en latín Como ejercicios escolares Vamos a leer El sueño del escolar De 1860 Yorcha Su primera Como una redacción ¿No? Se te llamó para él Sí Esa era una redacción Era la primavera Y Orvilio Languidecía en Roma Enfermo Inmóvil Entonces Las armas de un profesor Sin compasión Iniciaron una tregua Los golpes Ya no sonaban en mis oídos Y la traya Ya no cruzaba mis miembros Con permanente dolor Aproveché la ocasión Olvidando Me fui a las campiñas alegres Lejos de los estudios Y de las preocupaciones Una pasible alegría Hizo renacer Mis fatigadamente Con el pecho hinchado Por un desconocido Y delicioso contento Olvidé las lecciones tediosas Y los discursos tristes Del maestro Disfrutaba Al mirar los campos A lo lejos Y los alegres milagros De la tierra primaveral Cuando era niño Solo buscaba Los paseos ociosos Por el campo Sentimientos más amplios Cabían ahora En mi pequeño pecho No sé qué espíritu divino Le daba alas A mis sentidos exaltados Mudos de admiración Mis ojos Contemplaban el espectáculo En mi pecho Nacía el amor Por los cálidos campos Como antaño El anillo de hierro Que al amante De magnesia Trae Con una fuerza secreta Atándolo sin ruido Gracias a invisibles ganchos Mientras Mientras Con los miembros Rotos por mis largos Vagabundeos Me recostaba En las verdes orillas De un río Adormecido Por su suave susurro Llevado por mi pereza Y acunado Por el concierto De los pájaros Y el halito De Laura Por el valle aéreo Aromado Me alzaron Por los aires Cual le visimos Una luz Una luz restellante En su pico Una corona De laurel Trenzada Semejante A la de Apolo Cuando pulsa Con sus dedos Las cuerdas Y cuando con ella Me ciñeron la frente El cielo se abrió Y ante mis ojos Atónitos Volando Sobre una nube Aurea El mismo Febo Apareció Ofreciéndome Con su mano El plecto Armonioso Y escribió Sobre mi cabeza Con llama celeste Estas palabras Serás Poeta Al oírlo Por mis miembros Resbalaba Un calor Extraordinario Del mismo modo Que en su Puro Luciente Cristal El sol Ennardece Con sus rayos La límpida Fuente Entonces También las palomas Abandonan Su forma anterior El coro De las musas Aparece Y suenan Suaves Melodías Me levantan Con sus blandos brazos Proclamando Por tres veces El presagio Y ciñéndome Tres veces De laureles Ahí terminó Del 6 de noviembre De 1868 A los 12 años 12 años Qué escritura ¿No? Sí Qué fluida ¿No? Cuando yo era niño Claro, claro Pero que ya se define Ya se define El camino Se hace coronar Por la poesía Tres veces Tres veces Por una corona De laureles Total Serás poeta Es el Designio divino Con César De la poesía Como se dejaba Escribir ¿No? Porque claro Su mamá ¿Era quien le leía Poesía? ¿O cómo? No, no, no El primero Que le introdujo Fue Isambar Fue Isambar Leían a los clásicos Latinos En el colegio Y los primeros poemas Son ejercicios Para el colegio Pero después Le cambió El contacto Con Isambar Que Bueno, ahora lo veremos Un maestro De la escuela Que era Cuando él tenía 14 Isambar tenía 21 Pero lo introdujo En Baudelaire En Rassen En Yo que sé Varios Autores En 1869 A los 14 años Arthur recibe El premio Del concurso De versos latinos Otorgado Por el concurso Académico Ese mismo año Le publican Tres poemas En Le Monitor De la enseñanza Secondaire Entre ellos El ángel Y el niño Y en La Revie Pultus Le publican El aguinaldo De los huérfanos Estos son Como poemas Sociales En 1870 Llega al instituto El maestro Isambar Que tenía La sazón 21 años Y que se hace Amigo de Rimbaud Dándole a conocer A los poetas Malditos Baudelaire Ravelet Víctor Hugo Villón Rimbaud Dice de Baudelaire Que es el primer Vidente El rey De los poetas Porque es capaz De inspeccionar Lo invisible Y oír Lo inagudito Que bueno El mismo año Francia Declara La guerra A Prusia En esta Es esta Una etapa Muy productiva En la obra De Rimbaud Tenía 16 años Y es el fin De su formación Académica Respecto De esta guerra Él escribe Los muertos Del 92 Aludiendo A la primera República Que había sido Ahí en 1791 O 95 Y vamos a leer Entonces Muertos del 92 ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Sí Muertos del 92 Y del 93 Muertos del 92 Y del 93 Que pálidos Del beso fuerte Que da la libertad Tranquilos Destrozasteis Con los suecos El yugo Que pesa Sobre el alma Y la frente Del mundo Hombres extasiados Grandes en la tormenta Vosotros Cuyo amor Bajo los harapos Brincó Soldados Que la muerte sembró Amante noble Para regenerarlos Por los antiguos surcos Cuyos Cuya sangre Cuya sangre Lavó La grandeza Ensuciada Muertos Allá en Balmy En Fleurú En Italia Millón de Cristos Muertos De ojos Dulces Y oscuros Dormid con la república Dormid con la república Europa en ese tiempo Un premio Un premio en metálico De 20 francos Con lo que decide escapar Por primera vez De su vida cotidiana Y toma un tren A París En medio de la guerra El billete No era suficiente Pues llegaba Hasta una estación Anterior Con lo cual Los controladores Del tren Lo entregan A la policía De manera Que encontramos Al jovencito En la comisaría Desde donde Escribe Varias cartas A su familia Y relaciones Pidiendo perdón E implorando Clemencia Y Zambar Es quien Lo salva Esta vez Y le manda Billete Para que viaje Donde él Se encuentra De vacaciones Pasa aquí 15 días Luego Antre los Duros reclamos De su madre El profesor Lo acompaña A Charleville Cuentan Que mientras Su madre Surraba Al jovencito Agradecía A Zambar Que lo hubiese Devuelto Al hogar Se escapó Sí Claro Él Solo aguanta Diez días Su estancia En la ciudad Natal En la casa De su madre Esta vez Se propone Cruzar la frontera E ir a Bruselas En Bruselas Conoce a Demení Poeta Editor Y amigo De Zambar Que le procura Alojamiento Le deja a él Veinte poemas Luego Luego Viaja a Duay Lugar de veraneo De Zambar Pero este No quiere ser Cómplice Pues el poeta Ha cambiado Mucho de comportamiento De ser un chico Atildado Y sube Súper A un desprolijo Despeinado Hasta piojoso Dice Llama entonces Zambar Llama a su madre Para que se haga cargo Y esta responde Que lo repatrien Sin ocasionar gastos En 1871 París Es ocupada Por el ejército Alemán Y él entra Gritando En la biblioteca De su pueblo París Ha capitulado Un mes después Decide otra fuga Esta vez A la destruida Y devastada París Simpatiza Con los comuneros A punto De declararse La tercera república No consigue Quedarse Nadie le ayuda Por entonces Va Y vuelve Varias veces De París A Charleville Redacta Un proyecto De constitución Comunista Escribe Canto parisino París Y París Se repuebla Y en Y en tantas Si haga época Donde la guerra Era lo cotidiano También escribe El Durmiente del Valle El Durmiente del Valle Un soldado Un soldado Joven Boqueabierta Cabeza desnuda La nuca Bañada En el fresco azul Duerme Está tumbado Está tumbado En la hierba Bajo el cielo Pálido En su verde lecho Donde llueve la luz Los pies En los gladiolos Duerme Sonriendo Como sonreiría Un niño enfermo Se echa un sueño Naturaleza Méselo cálidamente Tiene frío Ya no le estremecen Los perfumes Duerme En el sol La mano Sobre el pecho Tranquilo Tiene dos agujeros Rojos En el costado Derecho Endurmiente que era un muerto Endurmiente que era un muerto No, pero como Lo hace vivo Todas las cosas Las visiones de la guerra Como también Han hecho escritores Todos le cantaron A esas visiones Horribles Que la guerra También es Muy impactante Tanto lo vivo Se transforma en muerto ¿No? Los tenés ahí Tirados en el piso Es una cosa Sí, claro Yo justo ahora También estaba pensando En la ocupación Alemana de París ¿No? Que llegan Y llega un ejército Y ocupa una ciudad Claro Pero se habían pasado De guerras en guerras Dos siglos Primero las napoleónicas Y bueno Sí, es el hombre Pero lo que Lo que ha dicho Olga también De que Europa Era esplendorosa Y se metió en guerra Y se fue arruinando Pero dicen que El proyecto De la construcción De Europa Viene para impedir Que haya guerras Entre los países Que sean guerras económicas Claro Bueno Casualmente Hoy Se festeja El aniversario El aniversario El aniversario De la armisticio De la Primera Guerra Mundial Sí Ese que fue mal firmado ¿No? Sí Ese armisticio Que fue mal firmado Mal firmado Mal firmado Daría lugar Daría lugar a eso A la segunda A la segunda A la segunda Claro Que después Hitler es como Hitler es el representante De esa venganza ¿No? Que después él Cuando firma Cuando vuelven a ocupar Entonces París Y que Capitula Francia Él quiere firmar En la capitulación En el mismo tren Donde firmaron El armisticio Es una venganza Total Mira Te la devuelvo Es que claro Porque Y volvieron a hacer Porque cuando firmaron La segunda guerra mundial Mira como han dejado Alemania La bombardearon toda Le dejaron La dividieron Le pusieron ¿No? La ocupación Privada De De ejército Le la dejaron así Entonces claro Como Digo que Si quieren vengarse Ahora estudiar Se vengan de otra manera ¿No? Por supuesto Estuvieron de visita El primer ministro francés Con Alemania Sí ¿Ah sí? En el mismo lugar Donde se firmó Estuvieron ahí El primer Este Pacto de paz No sé cómo Bueno Rambaud envía Sendas cartas A Isambar y de Mení Sobre su teoría Acerca de la nueva poesía Y su calidad Y su calidad De poeta Vidente Donde dice La poesía Debe dejar De ser una expresión Personal Reflejo del mundo Que la rodea Y no ser Un fin En sí misma Sino un medio Para explorar El más allá Y un vehículo Para llegar Hasta él La literatura La literatura Estará ligada Con el don profético Y el misticismo El poeta Se convertirá En un medio Je si Y en otro Repite varias veces El poeta Se hace evidente Por medio De un largo Inmenso Y razonado Desarreglo De todos los sentidos Y agrega Nos equivocamos Al decir Yo pienso Deberíamos decir Me piensan Estas cartas Fueron publicadas Posteriormente Con el título De cartas Del vidente Envía de Mení Nuevos poemas Diciendo Que rompa Lo anterior Aconsejado Por un amigo Escribe a Berlín Y le envía Varios poemas Entre ellos El barco ebrio Donde Rimbaud Alcanzó Una de las cumbres De su arte Según Algunos críticos Berlín Se sorprende Por la originalidad Y contestó Con la frase Ven Querida Gran alma Te esperamos Te queremos Le envía El billete Y le invita A su casa En París Donde vive Con su familia Una familia Burguesa Arthur Llegó Desalineado Sucio Piojoso Con lo cual No agradó En absoluto A la familia Mientras que Berlín Estaba fascinado Por su amigo A pesar que Berlín Era bebedor Desde antes La familia Culpó a Rimbaud De llevar Por mal camino Al poeta De tal manera Que finalmente Por la presión De la familia Rimbaud Ya no puede Hospedarse En su casa Después De deambular Por la casa De varios poetas Le consiguen Una boardilla Donde vive Durante cuatro meses Ciertamente Las noches Parisinas Fueron testigos De esta relación Tan pasional Que aderezaban Con alcohol Y drogas Siendo Innumerables Las ocasiones En que armaban Jaleo Berlín Le presenta A Víctor Hugo Este Le llama El pequeño Shakespeare En una de las tertulias Poéticas A que asistieron Rimbaud Osó replicar Cada verso Leído por los poetas Con un rotundo Mer Con lo cual Se ganó La enemistad Del grupo Se cuenta Que uno de ellos Intentó Que se callara A lo que respondió Arthur Blandiendo El bastón De Berlín Como si fuera Una espada Corre 1872 La esposa De Berlín Se vuelve Quereliante Y no paran De discutir Tanto Que se cuenta Que borracho Pega a su mujer Y lanza A su niño Recién nacido Que afortunadamente Resulta ileso Rimbaud Decide Volver A Charleville Y comienza A escribir Iluminaciones De iluminaciones Tenemos Por aquí Tengo Eso Primero Soy el santo Soy el santo Rezando Sobre la terraza Como los animales Pacíficos Pacen Hasta el mar De Palestina Soy el sabio Del sillón oscuro Las ramas Y la lluvia Se tiran Sobre el ventanal De la biblioteca Soy el peatón De la carretera A través De los bosques Enanos El rumor De las esclusas Sobre mis pasos Veo largamente La melancólica colada De oro Del poniente Sería el niño Abandonado Sobre el muelle Que se fue A alta mar El pequeño Lacallo Siguiendo La alameda Y cuya frente Toca el cielo Áspero Son los senderos Los montículos Se llenan De flores El aire Está inmóvil Qué lejos Están Los pájaros Y las fuentes Sólo puede ser El final Del mundo Avanzando Ahora guerra Viene De iluminaciones Y dice De niño Ciertos cielos Afinaron Mi óptica Todos los caracteres Matizaron Mi fisonomía Los fenómenos Se pusieron En movimiento Ahora La inflexión Eterna De los momentos Y el infinito De las matemáticas Me persiguen Por este mundo Donde padezco Todos los éxitos Civiles Respetados Por la infancia Extraña Y por afectos Enormes Sueño Con una guerra De derecho De fuerza De lógica Totalmente Imprevista Tan simple Como una frase Musical Y eso fue Guerra Y sobre la democracia Dice La bandera Avanza Hacia el paisaje Inmundo Y nuestra Jerga Ahoga El tambor En los centros Alimentaremos La prostitución Más cínica Aplastaremos Las revuertas Lógicas En los países De pimienta Y destemplanza Al servicio De los más Monstruosas Explotaciones Industriales O militares Adiós A los de aquí Y a cualquier sitio Reclutas De buena voluntad Nuestra filosofía Será feroz Ignorantes Para la ciencia Taimados Para el bienestar Que reviente El mundo Que avanza Esta Es la verdadera Marcha Adelante En camino Bueno Y después Hay otro Que se llama Saldo Saldo En venta Lo que los judíos No vendieron Lo que ni nobleza Ni crimen Han degustado Lo que ignoran El amor Maldito Y la probidad Infernal De las masas Lo que ni el tiempo Ni la ciencia Han de conocer Las voces Reconstituidas El despertar Fraterno De todas Las energías Corales Y orquestales Y sus aplicaciones Instantáneas La ocasión Única De liberar Nuestros sentidos En venta Los cuerpos Sin precio Al margen De cualquier Raza Mundo Sexo Descendencia Las riquezas Surgiendo A cada paso Saldo De diamantes Sin control En venta La anarquía Para las masas La satisfacción Irreprimible Para los aficionados Superiores La muerte Atroz Para los fieles Y los amantes En venta Las moradas Y las migraciones Spots Magias Y comforts Perfectos Y el ruido El movimiento Y el futuro Y el futuro Que forman Librodot Iluminaciones Arthur Rimbaud En venta Las aplicaciones De cálculo Y los saltos De armonía Inauditos Los hallazgos Y los términos Insospechados Posesión Inmediata Impulso Insensato E infinito Hacia los esplendores Invisibles Hacia las delicias Insensibles Y sus secretos Enloquecedores Para cada Vicio Y su alegría Aterradora Para la multitud En venta Los cuerpos Las voces La inmensa Opulencia Incuestionable Lo que no se venderá Jamás Los vendedores No han terminado El saldo Los viajantes No han de entregar Tan pronto Su comisión Bueno Marcó su destino Eso parece ¿No? Después se transforma En eso Con los diamantes Y los ocios Y tal Claro Sí Bueno Después de aquella escena Con Berlín Estaba Con Sí Después de aquella escena Donde Berlín Eh Pelea con su mujer Este llama Rimbo Viajan a Bélgica Y la policía Los devuelve A París Ellos insisten Por otro paso Fronterizo Y arriban A Bélgica Donde la mujer De Berlín Viaja a buscarlo Parece conseguirlo Se embarcan En el mismo tren La mujer Reilén Rambo Pero en la frontera La abandona Y vuelve Junto a Rimbo Ambos parten A Inglaterra Sigue con Iluminaciones Desde mediados De 1872 Hasta septiembre Del 73 Viven en Londres Fecha en que Rimbo Viaja a la granja Familiar En Roche En la que Comienza a escribir Una temporada En el infierno Su más célebre Libro De poemas Pero Berlín Se siente Angustiado Y solo Sin su familia Y sin su amigo Y convence A Rimbo Para volver A Londres Esta segunda vez En Londres La relación Es tensa Y plagada De rencillas Rimbo Pensaba De su amigo Que era débil Y buscaba Compasión Mientras Berlín Pensaba A su vez Que Arthur Era violento Y cruel Pareciera reflejarse Esta situación En la Virgen Loca Y el esposo Infernal Rimbo Despreciaba A Berlín Por su debilidad Y Berlín Detestaba Las burlas Las escenas Y el comportamiento Cruel Y violento De su amigo Iban a leer La Virgen Loca Pero como es Muy extenso Vamos a leer Unos poemas Eróticos Que escribe Que Virginia Creo que tienes Uno Sensación Sí O en la taberna De la tierra Los dos Sensación Por los atardeceres Azules De verano Andaré Por los senderos Pellizcado Por el trigo A pisar La tierna hierba Soñador Sentiré Su frescor En mis pies Dejaré Que el viento Bañe Mi desnuda Cabeza No hablaré No pensaré Nada Más El amor Infinito Arrebatará Mi alma Y andaré Lejos Muy lejos Como un bohemio Por la naturaleza Feliz Con una mujer Yo pensaba Que era Feliz Con una mujer Como una mujer Feliz Como Con Una mujer Claro O sea No era ni como una mujer Ni con una mujer Como con una mujer Porque a mí me parece Que es muy parecido Al durmiente del valle Aunque son Digo Porque el tipo parece Que está solo Que está solo Y de repente Puma Aparece ella Que sea en su fantasía Siempre en la fantasía ¿No? ¿Qué? Sí Que siempre es la fantasía Bueno Es una sensación Clara También Primera Velada También Primera velada Estaba casi desnuda Y grandes árboles Indiscretos A los cristales Arrojaban su follaje Maliciosamente Muy cerca Muy cerca Sentada en mi butaca Semidesnuda Juntaba las manos Sobre el parqué Se estremecían Sus piececitos Tan finos Tan finos Yo miraba Color de cera Un pequeño rayo De sol campestre Que mariposeaba Acopor su sonrisa Y sobre su pecho Mosca O rosal Besé Sus finos tobillos Tuvo una risa Dulce Y brutal Que se desgranaba En notas claras Una bella risa De cristal Los piececitos Bajo el camisón Huyeron ¿Puedes quedarte quieto? La primera audacia permitida La risa Fingía castigar Pobrecitos Palpitantes Bajo mis labios Besé suavemente Sus ojos Ella echó atrás Su suave cabeza Oh Está mucho mejor Señor He de decirte Dos palabras Sobre su pecho Le di todo lo demás En un beso Que la hizo reír Con una buena risa Que asentía Estaba casi desnuda Y grandes árboles Indiscretos Por los cristales Arrojaban el follaje Maliciosamente Muy cerca Muy cerca Y esta es de la taberna En la taberna verde Cinco de la tarde Llevaba ocho días Destrozando mis zapatos En los guijarros del camino Entré en Charlegois En la taberna verde Pedí unas rebanadas De pan con mantequilla Y jamón que estuviese templado Feliz Estiré las piernas Bajo la mesa verde Contemplé los motivos Muy ingenuos Del tapiz Y fue encantador Cuando la chica De enormes tetas Y ojos vivos A esa sí Que no le asusta Un beso Resueña Me trajo rebanadas Con mantequilla Jabón Jamón tibio En un plato Coloreado Jamón rosa Y blanco Aromado Con un diente De ajo Y me llenó La inmensa Jarra Con su espuma Que doraba Un rayo De sol Atrasado Me dieron ganas Me dieron ganas de estar en la taberna Verde Con ese jamón Como en ese templado Pero dice que son poemas eróticos Bueno De amor Digo porque él tiene un libro De poemas eróticos Sí que escribió ahí Sí que además es bastante Es muy homosexual Hay un No me acuerdo como se llama Es que no recuerdo Pero hay como un libro Homosexual Por eso no dice nada Puede ser Pero Que la relación con Berlén Que lo veían como muy personal Sí de eso han Han sacado provecho Han hecho películas Sí La última Hacía de De Rambo Caprio Sí sí la he visto Así no No tiene mucho interés No Después hay un documental Francés Relatado como si fuera Relatado por los profesores Eso Ajá Muy interesante Pero Perdón Te corté No que hay un libro Un libro erótico Un libro erótico Muy homosexual Creo que es Oda Alano O algo así O no sé No es eso Pero es algo así Y entonces Y fue traducido Existe Voy a buscar Bueno Quizás me estoy confundiendo Que fue Apolinero O no Pero creo que es algo Bueno Búscalo En uno de los viajes Que hizo a París Y cuando era jovencito Fue violado por soldados En París Y tiene un Era Su imagen era tan De un Delicado De un Sí sí era Hay un poster Que circulaba mucho En Francia Que era hermoso Me acuerdo mi hermana Lo tenía en su Habitación Que era hermoso Era Una pared ¿No? De trozos de periódico Rotos Y encima estaba escrito Je t'aime Y al lado Estaba la foto Del nene Porque era un nene Era un nene Así 16 años Hermoso Era un cartel Ahí que habían hecho Era lindísimo Sí Hay Veneración Digamos Después en Francia Y en muchos lugares En el mundo Porque Está traducido Bueno es que tiene una energía Su poesía Te metes en ella Y es Una iluminación Ya viste que en algún momento Cambió el carácter ¿No? De lo que por ahí Tuvo que ver Con ese incidente Bueno entonces Ah sí Eso no sabía ¿En dónde encontraste Toda esa información? ¿Cuál? Eso de que fue Violado por soldados Y eso En internet Hay varias biografías Por varios Hay una que me gustó mucho Que es muy poética Porque hace Con sus versos También hace toda una historia Ajá Que es de Vitiel Y está publicada Por Por la Biblioteca Pontificia de Perú O algo así Ajá Ajá Que también es un poeta Bueno pero Como esta cosa De la homosexualidad Atrae mucho Últimamente Pues Hay muchas Muchas Traducciones Y muchas opiniones Incluso Henry Miller Tiene un libro Que Cuenta Cómo fue Difícil A él Leer a Rimbaud Que tardó mucho Que se lo habían Mencionado varias veces Y no quería leerlo O lo comenzaba Y no podía Y después Cuando lo pudo leer Tuvo tal atracción Por él Que escribió Todo un libro Donde Habla de Rimbaud Y se compara Él Con Rimbaud O sea Que es una autobiografía También de Henry Miller Ajá Sí fue Y luego Bueno también se cuenta Que su El arma Con que Berlín Le disparó Fue después Subastada En 1960 Más o menos Y que consiguió 435 mil dólares Por En la subasta Por la Por el arma Con que le había Disparado Por las huellas De la mano Es decir que Bueno El capitalismo Terrible Sí Pero que es un símbolo ¿No? Que a veces se han olvidado A veces se han olvidado No pero no solamente El arma Pero que se han olvidado Muchas veces Al leerlo Pero queda como El símbolo ¿No? Dentro de la literatura Entonces En Francia Lo han leído poco Porque no hay Muchos descendientes De Rimbaud ¿Dónde están? Bueno Tal vez Los modernistas Tuvieron ¿No? Un antecedente En los poetas Malditos Igual no están en Francia ¿No? Ah eso sí Eso está claro Pero digamos que Los franceses sí Pero digo que Ellos lo ponen así Diciendo que Es así Los grandes Bueno Lo justo es la cultura Oficial Que también le vacía El contenido Y deja el icono Pero no acerca Al público general Lo que importa Que es la poesía Si le gusta más La biografía Que la poesía Total La biografía Les encanta La estudian La reestudian Pero nosotros también Bueno Finalmente En julio de 1873 Berlín viaja a Bruselas Para intentar recuperar La vida con su mujer La mujer de Rimbaud Pide judicialmente El divorcio ¿Cómo la mujer de Rimbaud? De Berlín Perdón Uy cuántos lapsos Hasta en la fecha Porque lo hago más Al principio Más moderno Más moderno Bueno Más cerca de nosotros Está bien Sí, bueno Sí, bueno De hecho Menaza toma Yo es otro De Rimbaud Y dice yo El poeta El otro Para diferenciar La vida del poeta De la vida del otro Pero ves la traducción Lo que pensaba Porque él ahí Dice en francés Yo soy un otro Soy un otro Soy un otro Pero en español Está bien traducido Porque es Yo es otro Entonces es como Separar ¿No? Entre el yo No Que dos cosas Que en francés No Yo soy un otro Entonces soy un otro Claro Y habla del cogito cartesiano Y también los hubertes Eso está muy bien On le pense ¿No? Dice Ah, me piensa Me piensa Eso está genial Eso está genial Sí Bueno Entonces Como Ella no quiere Saber nada de volver Berlein se queda Muy enfermo Y le escribe Desde Bruselas Donde Amenaza Berlein amenaza Con suicidarse Su amigo Rimbaud Acude a su llamado Y lo encuentra Muy alterado Ebrio Y excitado Arthur Intenta calmarlo Sin conseguirlo Por lo cual Decide marcharse Pero Berlein Le dispara un tiro Y le hiere En el antebrazo Luego Para que no se marche ¿No? Pero bueno Estranio Luego Junto con su madre Que acompañaba a Berlein La madre de Berlein Le llevan A curarse Al hospital Y de ahí A la estación Cuando se despiden En el andén Berlein Mete la mano En el bolsillo Del pantalón Como si fuera A coger el revólver Rimbaud Rimbaud Asustado Escapó Y denunció El hecho A la policía A pesar De que nuestro poeta Retira la renuncia Después Berlein Es enjuiciado Y sentenciado A cumplir Condena De dos años En esto En esto también Por la intervención De su mujer ¿No? Que Que habla De A la policía De De la actitud Deshonesta De Berlein Aquí Sonesta De Berlein Sí Habla más De su marido Habla más De su marido Es decir Ella se ha separado Y De su marido Y de la relación Homosexual Que tiene su marido Que para entonces Era bastante Perseguida No Ella intentó Participar Pero ellos No parece Que no la dejaron Digo que No No Ella quería Parlar A su marido De Berlein Y fue a buscarlo Sí No cambiemos Sí Bueno Aquí Termina La relación Tormentosa Amorosa Entre ambos Poetas Rimbaud vuelve A Ardenas Y termina Una temporada En el infierno Y luego Va a Bélgica Donde lo publica Es el único libro Publicado por él Desde que Se Y se queda Con pocos ejemplares Que reparte A poetas Amigos Sin Obtener Respuesta Los demás Ejemplares Quedan en la imprenta Pues no paga La edición Y se localizan Después de su muerte Vamos a leer El preámbulo De una temporada En el infierno Qué pobre que era Era un chico Total Antaño Si mal no recuerdo Mi vida era un festín Donde todos los corazones Se abrían Donde corrían Todos los vinos Una noche Senté a la belleza En mis rodillas Y la encontré Amarga Y la injurí Me armé Me armé Contra la justicia Huí Oh brujas Oh miseria Oh odio A vosotras Fue confiado Mi tesoro Logré que se desvaneciera En mi mente Toda esperanza humana Sobre toda alegría Para estrangularla Di el salto sordo De la fiera Llamé a los verdugos Para morder Pereciendo La culata De sus fusiles Llamé a las plagas Para ahogarme Con la arena La sangre La desgracia Fue mi Dios Me tumbé En el barro Me sequé Al aire Del crimen Y burlé A la locura Y la primavera Me trajo La horrible risa Del idiota Pero Muy recientemente Hallándome a punto De soltar El último gallo Pensé en buscar La llave Del festín antiguo En el que quizá Recobraría El apetito La caridad Es esa llave Esa inspiración Demuestra Que he soñado Seguirás siendo Llena Etcétera Clama Clama El demonio Que me coronó Con tan amables Adormideras Gana la muerte Con todos tus apetitos Y tu egoísmo Y todos los pecados Capitales Ah, me he hartado Pero, querido Satanás Le conjuro Una pupila Menos irritada Y en espera De algunas Pequeñas Cobardías Atrasadas Usted Que ama En el escritor La ausencia De facultades Descriptivas O instructivas Le desprendo Algunas repelentes Hojas De mi cuaderno Condenado Tradición Tradición De Claudia Me encanta La temporada Sí Es una escritura Tan libre Claro Es también Un poco Contra Los románticos Desilusionado Por el silencio De sus amigos Regresa A París Y quema Sus manuscritos Cartas Borradores Y abandona En ese gesto La escritura Su obra Corresponde Al decadentismo Europeo Cuando la burguesía Asienta su poder Los poetas Como forma De protesta Antiburguesa Cultivan La atracción Por lo morboso Lo enfermizo Lo cruel Y lo inmoral Son anárquicos En su comportamiento Y también Como forma De protesta Contra los valores Materialistas Imperantes Buscan el refugio En la belleza Artística Y la evasión Por medio Del erotismo Son posteriores Al movimiento Parnasiano Rimbaud Es considerado Como Berlín Simbolista Y junto Con Baudelaire Mallarmé Berlín Y otros Como poetas Malditos En 1875 Sale Berlín De la cárcel Y organiza Un encuentro En Stugar Con Rimbaud Pero la relación Es muy violenta Y en pleno Y una pelea En la calle En una pelea En la calle Discutiendo Sobre religión Porque Berlín Se había Hecho católico Arthur Desmaya A su amigo De un golpe Y lo deja tirado La vida De Rimbaud Se vuelve Aventurera Y desde entonces No para De viajar Suiza Italia Marsella Trabajando En varios oficios Desde bajar Coches En un puerto A soldado Del ejército Carlista Español Vuelve A Charleville Estudia Español Gramática Árabe Italiano Ruso Griego Holandés E Indostaní En 1876 Parte a Rotterdam Y se alista En el ejército Neerlandés De las Indias Parten Desde el puerto De Batavia Pero desaparece En la selva Se declara Desertor Vuelve a Batavia Y se conchaba En un carguero Inglés Para arribar A Burdeos Y de nuevo A Charleville En 1878 Lo encuentra En Chipre Donde trabaja Como jefe En una cantera De una fábrica Francesa En el 83 La Sociedad De Geografía De Francia Le publica La Expedición A Etiopía Que es un relato De la expedición Del río Eder Donde comercia Con marfil Pieles De rinocerontes Y cocodrilos Después Comercia Con café Tras 20 Días De peripecias Por el desierto De Somalía Piensa En comerciar Con armas A esta altura Enviaba Fuertes Cantidades De dinero A su madre Estalla La guerra Nuevamente Entre Egipto Y Abisiña Su negocio Peligra En el 1888 En el 1888 Está en Etiopía Al mando De una caravana De 200 camellos Que transportan 3000 fusiles Llega a agarrar Y comercia Con azúcar Pieles Arroz Rosarios Armas Que cambia Por café O marfil El comercio Se extiende Por todo el país En 1889 Dicen Que la casa De Rimbaud Es un harén Compuesto Por mujeres De razas Distintas Se intensifica Su comercio Con armas Rimbaud Tiene una fortuna De 40.000 francos En una carta Escribe a su madre Comentándole Su intención De volver a su pueblo Y casarse En 1991 Febrero Comienza un dolor Agudo en su rodilla Presenta un tumor Que crece rápidamente Su enfermedad No tiene cura Aunque le amputan Una pierna Su dolencia Sigue avanzando Le trasladan A Marcella De ahí Pasa unos días En Roche Con su hermana Que era En la casa De la familia materna Pero deben Volver a Marcella A ingresar En el hospital Le tratan Con morfina Su hermana Isabel Le acompaña Y consigue Que acepte Confesarse Muere El 10 de noviembre Asistido Por el sueño Bienhechor De la morfina Y recibe Sepultura En Charleville Donde su madre Contrata Un entierro De primera categoría Siguen Sus restos Mortales Su madre Y su hermano Así que era un tumor No era una enfermedad Que se contagia No, decían Algunos dicen Gangrena Pero la mayoría Dicen que Fue un tumor Un cáncer De huesos Bueno Que también tenía Una relación Con su madre ¿Cuántos años tenía Cuando se muere? Pero que también Tenía una relación Con su madre Particular Que después Con Berlín Parece que reproduce Esa cosa Muy tan violenta Con la madre Sí Puede ser Sí Sí Con el amor No No pudo Bueno Con el amor Pudo en su escritura ¿No? Sí Bueno Pero vuelve Para casarse Le dice a la madre Con intenciones Pero ahí Empieza su enfermedad Claro Además no había Vuelto a escribir ¿No? Había abandonado La escritura Eso a los 20 20 años 19, 20 años Claro Y abandona La escritura Sí Entre los 9 de sus primeros poemas Y los Y los 19 Está toda su obra Eso que le hizo Histórico ¿No? Este No Porque dice En este sueño Del escolar También nombra El comercio Como si fuese Un destino Para él Sí Aprende los idiomas Porque todo el comercio Él consigue en África Todo ese comercio Porque habla árabe Claro Entonces puede pasar Donde otros no pueden Porque él habla árabe Claro Y hay una película Que empecé a ver Pero que es bastante aburrido Porque La película es bastante aburrida Porque no pasa nada Pero el tipo eso Que tiene que traer A cruzar el El desierto Desierto de Somalia También leí Las cartas a la madre Que mandaba Y que claro Las cartas tardaban Meses Meses antes de llegar Y entonces A veces no había llegado No sé si ustedes Bueno Una comunicación ahí De meses en meses Pero él daba instrucciones Pero él daba instrucciones A la madre Manda dinero A fulano de tal Necesito que me manden Estos libros Hacía la lista De los libros Pero era para Instalar Cosas Construir cosas En África Entonces De fontanería De ¿Sabes? Libros técnicos Para fabricar Era Digo Pero de poesía No habla Sí, más o menos En la mitad de su vida Se dedica a la poesía Y la otra mitad Pero no podemos pensar También que se ha asustado Con lo que ha escrito Porque él tenía Muchas expectativas Viste que se veía Coronado de Laureles Y cuando presentó La temporada En el infierno Y nadie hizo eco De su obra Claro Ahí le agarró Se desmoralizó Se desmoralizó Y como era muy jovencito Baudelaire Baudelaire Fue a sentarse Quemaron su libro Le tuvo que exiliarse De Francia Con las flores del mar Pero tenía 19 añitos Era un sentimental Ajá Un joven Un joven Un joven Un joven rebelde Pero Sí, sí Muy sensible Ajá Que no se pudo mantener Ahí Reafirmar Eso Y después también Que realmente Fue muy importante Verlaín Para él Y también Que se rompiera Esa relación También lo alejó De la escritura Claro, porque él Admiraba mucho La escritura de Rambaud Entonces era También un impulso ¿No? Claro Bueno y Berlín Después fue uno De los promotores De que se volviera A recordar En París Publicó Y escribió Las cartas Y no sé qué Iba a ver a la madre Que la madre Era la que hacía De intermediaria Supuestamente Con las cartas ¿No? No leí las cartas De la madre Leí las cartas Que él mandaba A la familia Además Mandaba a la familia Y hay una cosa Que me impactó ¿No? Porque era el invierno Entonces mandaba frases Para espero que el invierno No sea demasiado duro Que podáis ¿No? Porque era fuerte Que no tenían califacción Quiero decir Que vivían En la chimenea Y hace mucho hincapié Así en el frío Lo duro que es Vivirlo del frío Porque también Con su hermana Isabel Va a tener una relación Así muy estrecha Sí Sí En el documental Este Francés Ponen una actriz Que hace de De Isabel Y ella narra Cosas de De Berlín Está muy lindo Este documental Bueno No iremos a ver Pero que se puede ser Las dos cosas a la vez Poeta y comerciante Este Aquí tenemos un caso Entonces yo he traído Unos poemas Ahora viene El Poes licitado ¿No? Ahora viene Clemón El Poes licitado Sí Entonces como ya La última vez Tenía dos libros Ahora tengo tres Y Pero un día de la semana ¿Eh? Ayer fue la presentación De tu tercer libro Sí Muy lindo Es otra luz Es otra luz Es otra luz Pero quiero leer los inéditos Porque Digo porque Claro Después Vean ustedes el vídeo Pero puedes leer el último poema ¿De 2013? De ahí Del libro ¿2013 se llama? ¿Por qué? ¿El último poema? El último que leíste Ah mira Este libro Es que tiene la marca 2013 Estábamos por dar una vuelta más a la tuerca Todavía la esperanza jugaba con los niños Había mar y claveles camuflados en los ojos En los libros la punta del mañana temblaba sobre las bombas Cantábamos cuando al amor se le ocurre ilogurarse Porque la sangre atraviesa las paredes Humano mundo ¿Qué clase de humano humedece el presente? Resbala la tenacidad y sus afrodisiacas ubres Resbala la hembra el calor absoluto Hay huecos sin destino Amor de mañana Amor Tu similitud abre fustes doblegadas Los poros congelan la arquitectura de las letras Y se siente al humano bajar de un salto ¿Qué grito se palpa cuando lo que duele son mis labios? La pólvora sueña ser desconocida Y entre las hierbas propone la exhalación de una tregua El pan pide un lugar Una lengua para afilar el aire donde vuelo Volveré para poner sobre tu nombre La flecha de una lucidez Esa es la que estaba Devolveré ¿No? Bueno, sigo Y aquí está, aquí está Aquí están los nuevos poemas Sí Estos son del último año Después de la publicación del libro Entonces después de la publicación fue publicado cuando salió eso En mayo ¿No? Habrá salido en mayo, abril, mayo Antes era cierto, abril de 2018 Entonces después escribí unos poemas Y la verdad que me parece que ha cambiado Está bien eso de publicar No, asienta ahí el poeta y ahí Era mi voz antigua Ronroneaba sobre los asediados la melancólica perla de las defensas propias Era mi voz antigua Había mirado mis pies y avanzaba Había unido reflejos Y los sentidos temblaban entre soles y refranes Traía esa confianza de espejos surcados Revoloteaba en palabras de ancestros mal heridos Y al contar los años Perdía formas de opresión Llegaban los sonidos con sutiles cordones Que no quede libre ninguna palabra Que no se sepa recordar Que lo conquistado sea el mecanismo de la voz Una alegría en cáscadas En la residencia oculta de la lujuria No, es que no hemos aplaudido a Rimbaud ¿Han visto que hemos seguido así sin aplausos? Este dice Yo soy sucia Y tiene un epígrafe de Juan Jacobo Bajalía Que dice Yo soy el que estaré En mis huellas empieza el candor Qué dibujo más personalizado Y se jactan de sucederme De delatar el negro del negro Y los abanicos De asociarme a ese nombre Y a esos círculos infinitos Tengo hambre para alimentar a bocas mudas Y corrompo con mis órbitas espaciales Mi propia sangre Energía carbónica que hace futuro Y saltaba mi saliva Cuando al entrar Chupaba el silencio Había fuego Reverso de la memoria La mujer y el hombre En la calle Crecían en la ciudad Yo soy sucia Compruebo en las escaleras La hiena El súbito grito de la cigüeña Y la lista de ejemplares muertos La vida es la que es Hay un epígrafe de Miguel Oscar Menaza Que dice No hubo soledad Ni piedra dura que romper Ni altura inalcanzable Nací en un país Rodeado de imposibles El camino de la búsqueda de libertad Nos sometía La igualdad A pesar de los puños y batallas Era impracticable Y la fraternidad Me daba cada golpe Así En medio de la desilusión Emprendí camino Cabalgué por praderas silenciosas Insensatas Viendo lo que no quería ver Pero el movimiento hacía fuerte Mis piernas Se turbaba mi corazón Dilucidando sorpresas Bailaba amores Riendome La vida Es la que es Y descubrí el viaje Salí de la vida Volaba nocturna Con pinceles Aguas y esponjas Y a la mañana Con el cantor del que vuelve Prometía seguir en la ola Mitad burbuja Toda escritura Muy bien Bueno hay uno que dice Linda la imagen esa de la burbuja Mitad burbuja Toda escritura Hiroshima Hiroshima Te los tengo que mandar después Están preparados Hay jardines Combatidas Que alumbran Las sepulturas Fresas Durazno Y otras marcas Trazos Extendidos De la memoria Como un cara O cruz Que miro La parte morada O la sencilla En el desfile Está la vida Disgregada Rompiéndose A solas Sin enemigo ¿El enemigo De quién? Hay que llamar A todos los dientes Para hacer saber Que los tejados No son escudos Que la piel Tiene heridas Antes de nacer Pero a quién Engañara el odio Ingreído A la moral Del menos malo Porque empujó El bien A la desdicha No veo ya Los gritos Ni se han mezclado El terror Con los polvos El cementerio Lleva guirnaldas Y aposentos Donde colocar Un futuro Sin campanas El hongo Internacional Casó La mitad De golpe Pero la mirada Subió Sus medallas Y quedaron así Medallas mudas Sordas Cuyo brío Derritió El fuego Del enemigo Muy bien 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 Cambiamos de registro Carilda Carilda Mi amor Quise beberte Y alcanzar Los orificios Que hacían pie Ahí Donde la inmensidad Se apropiaba Del amor Y no podía salir Sino envuelta En tu cadencia Bebía sorbos De tierra firme La mujer Que decía Me levantaba De noche Y hacíamos El hambre Tú El tiempo Del vivir Blando Y prematuro Para la historia Te miré Y eras Un amor Inseparable Una anatomía Para multitudes De almas Boca Aurora Perspicaz Astucia La de estos pájaros Hoy Ya has sembrado Tu provocadora Humanidad Me duelen Tus ojos En ese despliegue De autoridad Has convocado Un final Embriagando El ser De vida ¿Quién es Carilda? Carilda es Carilda Oliver Labra Es una poeta cubana Que murió en el 2018 Y de a los 96 años Y fue Digamos una de las No sé cómo se llama Esos libros Que unos Unos Iconos Dices No, digo que fue un icono También tuvo Fue muy impactante ¿No? Su fallecimiento Descubrí No, descubrí su escritura Fue más impactante Bueno, sí Digo que La muerte iba a llegar Pero descubrí su escritura Fue Fue un amor Vaya La presentamos aquí La presentamos aquí Publicamos muchas veces Sus poemas ¿No? En las dos mil y una Son amigas del grupo cero Estaba en relación Con Menaza Y Fue Soy mala Como las bombas Olvidan sus explosiones Y hacen Para cuando sean Más mortales Disimulo Mi desnudez A la muerte Mala Mala Como la enfermedad Que cierra Frascos de vapor humano Y sopla Sobre el cristal Sus bacterias Que la infección Lleva largo rato Dijo el médico Servirá para varios más Y si no te curas Es por no saber Dónde caer curado Así vas Rengo Y agarrado A tu ataúd Creyendo Que es una cama Ventilada El último El discurso En primera persona Después de estudiar Aragón Claro está Es un título De un poema De Luis Aragón He transitado He transitado vidas Con nombres apretados Nadie escuchaba Donde empezaba Pedro Ni cómo terminaba Verónica Era mirar reflejos De tubo Donde caían Uno tras otro Sin pautas definidas Trozos de carne Abandonada Nada de fosa común Que en la muerte Tenga su lápida En lo infinito Sin golpes Ni trabajo Para el amor Haya una montura Fija Donde trazar Lo inolvidable Fechas Donde saber Si tus latidos Se unieron A los míos En una canción Popular Todos incendiados Por la palabra Cotidiana O conociste Las primeras ediciones De una temporada En el infierno Ilustrando de sueño La valentía De otro Como tú Ahí Los vi En sus intentos De hinchar Colores de aire De partir historias Con miles De conclusiones Y no De no Envocar Porque no había Diana No No hay Diana Aunque ella Pueda parecerse A los flujos Vitales Es un pecho De amor Sin fuego Ya no hay Alarmas He puesto Mi primera persona En la llama La llaga La partícula Vibrante Incesante De un arco iris Un chiste Como de sueño Para otros Bueno Muchas gracias Yo quiero decir Que estoy muy contenta De haber leído Como te pasó a ti Los días De haber leído Así Descubrir Escrito ahí Un destape Un destape ¿No? Y del efecto También El trabajo Que estamos haciendo ¿No? Que estamos haciendo aquí Está muy lindo Muy lindo Que nos estamos aprovechando Estamos conociendo El mundo De la poesía También ¿No? O recordando Sí Sí Haciéndonos ¿No? Haciéndonos Nos está haciendo Nos está haciendo Bueno Sí Bueno Nos está haciendo Sí Que los poetas Nos están pensando Nos piensan Muy bien Muy bien Hay que seguir Hay que seguir Seguimos El próximo día ¿Quién viene? Entonces el próximo día Viene Gloria Fuertes Con Elena Trujillo Ah Por eso reclamamos ¿Quién viene? ¿Quién viene? Gloria Fuertes Con Elena Trujillo Siempre está Laura Viene Laura López Especialmente de Málaga Para presentarnos A Gloria Fuertes Muy bien Muy bien Seguimos Todavía hay muchos poetas Nos queda mucho trabajo Chao Gracias Gracias